Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, mi gente linda. Miren, vamos a disfrutar el rico almuerzo ya. Ya han de haber visto la comidita que hemos preparado. La comidita que preparamos, el pollo con ejote, ¿verdad? Eso vamos a comer ahorita, mi gente. El pollo con ejote y una ensalada fresca. Gracias a mi padre, ¿verdad? Siempre, siempre tenemos que preparar. Hayamos que hacer de comida. Nos sentimos contentas, ¿verdad? Agradecidas con el de arriba. Porque él es el único que nos ayuda. En todo, ¿verdad? Sí. Él es el único. Y si las demás cosas que nos vienen a regalar, esas ya vienen por admitiduras, porque él, él es el único que toca la mente y el corazón de las personas. Si vieron el gran manojo de frijoles que los regalaron ayer. Sí. Me admiré. Gran bendición de Dios que los vino, miren. Si ahí tenemos el gran montón de frijoles todavía, de ese frijol fresco que los trajeron. Esa gran bendición, hombre. Yo se lo agradezco a mi padre divino, que él es el único. Y así cuando, cuando ustedes nos regalan algo, hay muchas personas que nos han regalado cosas. Sí. Son ángeles que él manda para regalarlos a nosotros. Bien lindo, mi padre, mi gente. Porque nosotros no las conocemos a ellos, ¿verdad? No. Más ellos a nosotros. Sí. Ay, pero qué lindura. Tiene que tener un gran frijol. Ese señor, sí. Para el que tenga los grandes manojotes. Gran manojote. Tiene más grande que la Jessy. Sí, sí, yo me admiré. Ay, como está el gran. Sí. Y así, de grueso. Es grueso y largo. Sí. No era chiquitito. Es más grande que la Jessy. Sí. Pues así salió de frijoles. Vaya, hoy sí, mi gente, vamos a almorzar. Vaya, mi gente, ya vieron cómo hemos servido las platadas de comida. Miren. Pueyito con ejotes y ensalada fresca. Gracias, gracias a nuestro Padre. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarlos en cada hora de comida. Por estar aquí con nosotros siempre, ¿verdad? Acompañándonos. Muchísimas gracias, mi gente linda. Y gracias por estar siempre en todos los videos. ¿Verdad? Así es. Así, mi gente linda. Vamos a orar. Gracias, gracias, Señor Jesús. Muchísimas gracias por este rico alimento que ha permitido que preparemos, Señor. Gracias por tener el pan en cada hora de comida. Por tener este pan de cada día en la mesa, Señor. Gracias. Gracias, gracias, papito lindo. No tenemos cómo agradecerte, Señor. Solamente dándote gracias y clamándote, Señor. Solo así te podemos dar las gracias por todo. Lo lindo que eres con nosotros, papá. Por todas las bendiciones que nos das a nosotros, Señor. Muchísimas gracias, Padre amado. Usted es el único, Señor, en quien confiamos. Y a quien le pedimos en cada momento, en toda hora. Solamente a usted, Señor. Gracias. Y te pido que bendigas a las personas que no tienen comida en la mesa, Señor. Derrame esas bendiciones para que llegue ese pan de cada día donde no lo hay, papito. Gracias por estar siempre a nuestro lado, por estar con nosotros siempre, Señor. Gracias, gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Buen provechito, mi gente linda, que está desayunando, que está almorzando, que está cenando. Y buen provechito para nosotros acá. Gracias. Qué rico que se siente, mi amor. Bien tiernito. Bien tiernito. ¿Sí? Hormiga. Es muy grande. Tamaña es hormiga que cae. ¿Por qué le hace un lado de hormigas de palo? El de mango también es así. Todos los palos crían hormigas. Todos los palos. Algunos dijeron. Algunos dijeron. Uh-huh. Siente la ensalada, ¿verdad? Antes era lechuga y pepino, se siente bien rico. ¿Y si hubiera que el señor que le compraba comida no le gustaba que le puse la besa ensalada? No. Es que hay gente que no le gusta la ensalada. Acá se le pide. Sácatelo de fondo a medio.